Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión vamos a estar con Désido y vamos a traer vídeo de Désido y Flecha. A pesar del buffo a hoja afilada, Désido y Flecha sigue siendo la mejor opción y por eso os traigo esta build que va totalmente enfocada en maximizar el daño de nuestras flechas. Con Désido y tenemos que intentar siempre mantenernos a máximo rango, por lo tanto, los autoataques los utilizaremos solo en los momentos que sean indefensables o totalmente necesarios. Désido y es un personaje muy potente, sobre todo si en el equipo rival no tiene ningún Pokémon ágil que nos haga counter y con esta build vamos a reventar. Muy importante chicos, llevamos los stacks, pero quiero aconsejaros una cosa, no os obsesionéis, venís en la partida que yo tardo mucho en pillar los stacks, los stacks simplemente se llevan porque potencian mucho nuestra flecha, con tener dos carguitas ya son rentables y si pillamos 3, 4 o incluso llegamos a los 6, pues vamos a terminar reventando con las flechas, pero es muy importante no obsesionarse con meter esos stacks porque si nos obsesionamos y vamos muriendo muchas veces por esos stacks, nos vamos a quedar muy por detrás y Désido ya le cuesta bastante llegar al level 7 que es en el momento en el que tenemos la flecha y tenemos ese power spike de daño. Fuerte like a la build de Désido y cualquier cosita en los comentarios, si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer ahí también y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y una serie que así queréis jugar conmigo, ya sabéis que lo hacemos directo diario en mi canal de Twitch y aquí también. Si eres una persona asquerosa con todo el mundo, pues yo podría decir, pues sí, estoy amargado de la vida, pero tío, es que yo a la gente que viene y entra de buen rollo la trato genial, o al menos eso pienso. Juego con vosotros, juego con todo, juego con gente que no está en rango maestro, o sea que, ¿dónde? ¿dónde veis eso chicos? ¿dónde veis eso? Un streamer que esté en 1600 puntos y juegue con gente que es experto y le da igual estar perdiendo partidas constantemente. ¿Dónde veis eso? Pero luego soy, madre mía. Soy lo peorcito. Luego soy lo peorcito. ¿Ni caso le hagas tres fotos de anime con nombre de niño? Vale, ¿ves? Esos son... Vale, Jax. Eres muy grande. Eres muy grande. Buenas, Hammer. Esos son los tipos de comentarios que me tenéis que dejar. Jax sabe cómo bajarme el temperamento. Ya se me ha ido. Ya está, ya. Si es que es un niño con una foto de anime, pues ¿qué más quieres? Ya está, así que... Te tocará viendo dibujitos. Gritará a Sakura-chan. Otaku. Bueno. Vamos a seguir. ¿Sabéis qué es lo que pasa realmente? Cuando son niños... Cuando son niños, ¿sabéis qué es lo que es realmente? Cuando son niños, ¿sabéis qué es lo que es realmente? Os lo voy a explicar. Cuando son niños, lo que pasa es que seguramente me lo haya cruzado en alguna partida y le haya abierto la cabeza. Y si no le ha abierto la cabeza, me ha salido él en una partida... Y le he flameado. En plan en directo. No directamente. Yo no le he dicho nada a él, pero... Pero me ha salido en una partida... Por lo que sea, la he subido a YouTube, está él y a lo mejor yo en la partida digo que es malísimo lo que sea. La típica. Bueno, me la acabo de marcar mientras soluciono aquí los problemas de los haters. No pasa nada. Qué amargado. Qué amargado. No. Qué amargado. Oye, por cierto, llevo stacks y creo que no he anotado en una vez, ¿verdad? No hay problema. Dumax-bajomedina dice... No leíste mi comentario de TikTok que te deje, pero bueno detalles. Me alegra que te tomes tan bien a esos niñatos de internet. Animos, Poncito, que siempre te apoyaré. Me alegra, Narusai. Qué amargado. Por eso no me ve nadie. No. Muchas gracias, Narusai, por tu mensajito. Mr. Hammer, un consejo para jugar de cipollo, flecha y para stackearse. El primer consejo para jugar de cipollo, flecha y stackearte es tener en cuenta que los stacks son innecesarios. Que los llevas porque es el mejor ítem que puedes llevar con él. ¿Me explico? ¿Me explico? Si te das cuenta, yo no me... Tengo un stack solo, pero yo no me estoy obsesionando con pillar los stacks. Si los puedo pillar, los cojo. Si no los puedo pillar, no los cojo. ¿Vale? O sea, si puedo anotar, anoto, pero si no, no me obsesiono. Con tener dos stacks del este me sale worth. Me sale worth. Bueno, me puedo suicidar y meter estos dos puntetes. Antes de que... Porque antes del 5 no hay trampolín. Meto tres stacks. Pero yo ahora ya... Yo ahora ya si puedo anotar, anoto. Pero yo ya no me voy a... Buah, que malo soy. Le voy a vender. Le voy a vender porque me muero. Hay mucha gente que se suicida por los stacks. Hay mucha gente que se suicida por los stacks. Y... El problema... De suicidarte... Es la experiencia, que te quedas muy atrás. Las stackadas son más como un plus para poder subir el da... Sí, pero es para subir el daño de la flecha. Para subir el daño de la flecha. Porque escala mucho por el daño físico. Por eso las llevo. Porque en teoría yo voy a jugar a estar atrás. Tirando flechas. Porque no deja farmear a Craster. Tiene repartir experiencia. Y si él farmea, tú subes nivel. El repartir experiencia funciona independientemente. Si me llevo yo el farmeo, se lo lleva él, ¿vale? Hice un vídeo explicándolo. Y comprobándolo para que te quede claro si quieres. Lo tienes en YouTube si lo quieres ver. Porque tuve una movida... También con un agente que me flameaba por eso. Para variar. Yo estoy aquí para zonear. ¡Pah! Suerte. Al repartir experiencia, chicos, funciona independientemente de quién se lleve el farmeo. ¿Vale? De hecho, si yo me llevo el farmeo... El Craster pilla más experiencia. ¿Cuál es tu página de YouTube? La tienes en mi perfil, Saúl. Pero vamos, ese es ponemceta. Me llamo igual en todas las redes, ¿vale? Para que lo sepáis. Kaipo-Z0 dice la gente es muy amargada. Yo recuerdo la primera vez que vine a este canal jugué una personalizada cuando solo tenía 20 partidas. Alguien me flameó porque obviamente no sabía jugar muy bien y Sponz me defendió. De los que he visto es de los pocos que juegan con todos. A la final que vivan las indisciplinadas. Gracias. Acaba los campeones grandes, Reus. Muchas gracias, Kaito, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, tío, de verdad. Me emociona de todo, tío. Es que a veces, tío, de verdad... Es que a veces se me hinchan mucho los cojones, tío, de verdad. Porque vosotros tened en cuenta que, bueno, es un mensaje, ¿no? Pero es... Va como llenando el vaso todos los días, ¿sabes? A ver, todos los días tampoco, ¿no? Pero... Porque generalmente no suelen tener ese tipo de mensajes. Pero, tío, es como... ¿Sabes? Tío, otra vez. Qué perecita. No, estoy jodido. No, estoy jodido. La he liado. La he liado. El Pikachu me ha pillado... No, esto lo perdemos. Bueno. Era un flip de mierda. No teníamos por qué hacer ese flip. Se la ha jugado mucho mi uscarada y le ha salido bien. Yo me he posicionado fatal. Yo tengo que estar aquí en este seto, chicos. El problema es que yo no tenía... No tenía Unite. Y el Pikachu me ha pillado por aquí. El Pikachu lo ha hecho demasiado bien. Para como estaba jugando... Lo ha hecho muy bien. Me ha pillado por ahí. Me ha reventado, ¿eh? Y así perdemos la partida. Ay, por ese flip tonto. Nos van a meter 44 arriba. No tenía que haber vuelto el Jupa. Tenía que haber saltado. Hay que ir a anotar, yo diría, ¿eh? Tengo 14 puntitos. No voy a coger más puntos para intentar anotar los 14. Tengo un botón de escape. Creo que puedo hacer la ratita. La de la ratita. Bueno. O sea, al final sí que he metido los stacks, ¿eh? Al final sí que he pillado stacks, ¿eh? Cuando ya no me sirven, ¿no? Bueno, hemos ganado. No creo... ¿Mi Euskara ha metido 100? Sí, sí. Mi Euskara ha metido 100 arriba. Tengo 10k de monedas. ¿Qué Pokémon me recomienda? Yo ahora mismo estoy recomendando mucho... Bueno. Dime roll, Dávila. Mejor. Y te digo. Manito, estoy feliz. Me alegro, Kenway. Me alegro, tío. El Jupa se emocionó con esa ulti. Y la verdad es que la ulti del Jupa no sé por qué fue tan agro, ¿no? Fue bastante agro, ¿no? Bueno. Buena partida al final, ¿no? Buena partida. Buena partida, chicos. Bueno. Solo a YouTube, ¿no? Ponte like. Ya veis cualquier cosita sobre DesiDive en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas alegranos. Nos vemos en el próximo vídeo, guapos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!